¿Qué es el regalo de amor y amistad? A mí me gustaría que me regalaran un viaje a Brasil para ver a mi novio. Rosas, chocolates. De pronto si consigo novio sería chévere. ¿Ustedes qué quieren para la mayor amistad? ¿Yo qué quiero? Pues básicamente lo que todo el mundo farra. Una farra bien brava. Y ahí lo que pasa ya después, una cita con una persona especial. De amor y amistad creo que tú me regalas unos chocolates. Quiero, no sé, estar con las personas que quiere y que me quieren. Pues yo creo que es lo mismo, ver un rato y salir con amigas. Yo creo que sería chévere un viaje al Caribe. ¿Un viaje? No, no. Me gustaría como chocolates, unas flores y ya. ¿Y tú? ¿Chocolates? Sería chévere. Me gustaría recibir mucho amor de mis primas, de la gente que quiero y pasarla bien con ellos. Quiero una salida a un restaurante y un novio nuevo. Algo que no sea cursi, sí. ¿Ustedes qué quieren recibir el día de amor y amistad? No, pues yo quiero a ti, no mentiras. No sé, cualquier cosa, no soy muy exigente. Quiero viajar a Barranquilla, solo eso. Pues yo diría que una bufanda o un chocolate, por ejemplo, está bien. Me gustaría recibir la amistad de mis amigos y estar junto a mi familia. Bueno, Aleja, me imagino que en base a lo que escuchaste ya decidiste qué es lo que quieres regalar del día de amor y amistad, ¿no? Sí, Nico, definitivamente voy a regalar chocolates, es lo que más le gusta a la gente. Bueno, y es un regalo infalible, pero yo creo que lo más importante es regalar mucho cariño y mucho amor. Bien sean nuestros familiares, bien sean nuestros amigos o bien sea la persona que tenemos a nuestro lado. Abrazarla mucho y darle todo nuestro amor. Y cabe resaltar que los detalles que más mueven el corazón y que más motivan son los que salen del alma. Entonces, feliz mes.